Más del 50% de los vendedores ambulantes no están registrados ante un sindicato, por lo que los vendedores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos manifiestan su inconformidad, ya que no pagan una cuota ni derecho de piso. Estamos hablando de 500 vendedores ambulantes que son independientes. Estamos hablando del 50% del padrón que tenemos como sindicato. Pues se han disparado lo que son los vendedores ambulantes. Tenemos mil vendedores ambulantes y a esos mil vendedores ambulantes, una parte están afiliados en el sindicato. Nosotros como sindicato llegamos a un acuerdo de que ya los que no estén trabajando con nosotros, tenemos un padrón, y los depurando y metiendo otros. Pero es muy poco lo que tenemos y vamos a pedir ante las autoridades municipales que nos incrementen más el padrón. El entrevistado mencionó que actualmente Chetumal cuenta con un registro de mil vendedores ambulantes, los cuales ofertan a la población diferentes productos. De esta cifra, el 50% no está registrado en la CROC. El incremento de vendedores ambulantes se ha disparado en los últimos meses sin que las autoridades municipales hagan algo. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.